gracias you know well por siempre apoyar el canal sigue la lloradera señoras y señores sigue la lloradera make america great again hasta mayer mirachi lo sabe claro por supuesto mayer 100% trumpista 100 100 100 100% trumpista él es un gran fanático de donald trump trump es amigo de los de la comunidad hebrea de la comunidad judía el trump siempre ha sido amigo de israel ultra derechista hasta puedes decir un poco sionista pero no puedo decir esa palabra dice mayer lfg 47 no sé la fucking que no sé qué what a combat story real donald trump donald donald trump regresó a pesar de todo el mainstream el mainstream a pesar de toda la propaganda a pesar de que cnn difamar a nbc telemundo univision todas estas empresas pertenecientes a la élite globalista progre del mundo que trataron de opacar y minimizar en todo momento y aquí en panamá es que aquí en panamá tenemos medios que tú sabes cuáles son tú sabes cuáles son los medios globalistas de aquí de panamá que sigue en la línea de cnn que sigue en la línea de nbc de abc verdad menos fox porque fox sabemos que fox pertenece al grupo de donald trump y y como y como dice mayer mirachi lo vamos a ver más ahorita si no hubiera sido por la cuenta de twitter comprada por el mosk si no hubiera sido por él yo estoy más que seguro de que las noticias no solamente no nos hubieran hemos llegado sino que influyó mucho el mosk ayudó muchísimo a que donald trump se llevara este épico histórico aplastante que ya mira cómo va mira cómo va que tú no me crees que tú no me crees cómo va me corro van 292 a 226 y nevada arizona y alaska son de trump ya main se lo han dado a kamala harris 226 ya 226 votos del colegio electoral 226 kamala harris 292 donald trump una paliza porque nevada que le va a dar 6 votos y arizona que le va a dar 11 votos usted lo está viendo allí me corro para acá verdad arizona le da 11 nevada le da 6 suman 17 más los 3 de alaska suman 20 y 20 más 2 9 2 3 12 312 que paliza le metieron no y para acaba de rematar y para acaba de rematar donald trump también ganó con el voto popular o sea voto a voto donald trump hizo 72 millones 47 mil 686 votos hasta el momento contabilizados y kamala harris 67 millones que no es menor pero le ha ganado con el 51 por ciento o sea la mayoría no digo la gran pero la mayoría de los estadounidenses quieren que américa vuelva a ser grande make make america great again es así esto esto es para el contexto ya viste que maya mirachi porque me gusta poner cifras reales nuevo chinche ni cuento ni paja que te ponen estos medios que te la pasan es mintiendo y tergiversando las cosas y hablando pura paja en las redes con su basura progre todos los días en las redes sociales porque es lo que es una basura progre viven haciendo eso vamos a ver aquí que ha publicado maya mirachi en su cuenta de x vamos a verlo aquí perdón de aquí este sabe de fútbol este sabe de fútbol este pelado sabe de fútbol y vamos a ver aquí está y los escucha esto y bueno felicitando aquí al super 99 que aprovechando aquí el momento para bienvenido super 99 a la navidad o sea que el 99 va a apoyar a maya mirachi con su intención de que se haga el desfile de navidad de forma épica histórica fantástica increíble espectacular y de todo vamos a escuchar lo que dice mayer mirachi al respecto si elon mosk no compraba twitter la elección obviación totalmente diferente en eeuu cambió todo y lo hemos sin duda es así es actualmente la persona más influyente en el planeta entero así es sus inversiones sus empresas así es sus proyectos sus sus aportes su visión no hay no hay cómo negarlo guste o no y claro a quién no le gusta a la bola de progres a la élite globalista que está en panamá que está en eeuu que está en europa estos oligarcas esta burguesía estos burgueses que no les gusta esa vaina y obviamente y los mosques reventó todos los paradigmas a otro nivel épico seguimos que cambian el rumbo de la humanidad como hace la señal de girar a la izquierda creo no si no me equivoco izquierda a la izquierda puede ser derecha y aquí se ve que gira a la derecha se ven que gira a la derecha duda que esta unión define mucho lo que pasa en el mundo entero entonces para todos los efectos prácticos y los mosques acaba de cambiar el futuro así es total y nadie perdió más que los medios de comunicación la boca llena de verdad los medios de comunicación que llenaron de basura toda la campaña de donald trump y el pueblo que les hizo 72 millones de personas votar aquí está aquí está no lo está inventando el yo no yo sé que te duele me acá yo sé que te duele pequeño progreco pero que saque chiquillos de la barriga pero bandera arcoíris pero agenda pequeñito porque eres pequeño eres una minoría que crees y que quieres pero eres una minoría muy vocal que haces mucha bulla la mayoría de las personas somos decentes y creemos en la familia y creemos en dios 72 millones de personas le dijeron a kamala harris metete tú basura progre por donde mejor te quepa exacto así hasta en wisconsin que era un estadio que normal un estado que normalmente ganaban los demócratas donde ganó joe baile en la vuelta pasada como pueden ver así fue pero bueno seguimos con con mayer totalmente desacreditados cada predicción que hicieron falsos casadas es que era yo sé bueno por lo menos yo que no tengo la venda yo sí sé que que la basura progre que siempre tiran estos medios no quede en nada y no iba a ganar y no iban a ganar que lleva a cuestionar la imparcialidad o la objetividad de sus publicaciones entonces lo mismo que pasó aquí en panamá le dieron hasta con el banquillo a mulino para destruir a martinelli dijeron hasta de lo que se iba a morir que no iba a los debates porque los debates era puro patio limoso y pura basura lo que se decía en los debates puro show mediático y qué pasó ganó mulino exactamente lo mismo que pasó en eeuu todo lo que él hizo hicieron a martinelli y ganó martín perdón todo lo que hicieron a trump y trump ganó todo lo que le hicieron a martinelli y ganó mulino esto esto de verdad pequeños en un grupo pequeño pero que hace mucha bulla y aquí en panamá pues no es que no es muy diferente a lo que está pasando en eeuu no es muy diferente la verdad que la similitud es increíble el mayor perdedor sin duda mi criterio personal totalmente el mayor perdedor de las elecciones de eeuu fueron los medios de comunicación los medios de comunicación tradicionales te faltó decir los tradicionales mainstream masivos históricos cnn abc nbc verdad telemundo televisa la bbc en londres dw en alemania verdad estos medios estos periódicos new york time new york post los ángeles times o sea estos medios que controlan según ellos la narrativa y que les digo el pueblo vuelvo a poner los 72 millones hasta el momento de estadounidenses le dijeron a kamala harris métete tu basura progre por donde mejor te quepa y para qué porque hay que hablarles así porque ellos son gente muy perversa muy mala que no tienen temor de dios en lo absoluto no tienen ningún tipo de temor de dios no lo tienen vamos al senado para que vean que hasta en el senado les metieron la yuca 52 a 44 oficialmente control total de la cámara alta y huele a que en pensilvania de que en nevada y etcétera etcétera por sobre todo en alaska también van a ganar también risco ganó en florida en montana ganó team chili en dakota del norte kevin kramer en utah john curtis en guayoming john barrazo en nevrasca de fisher en en missouri ganó josh holy en tennessee ganó marcha blackboard blackberry en mississippi roger wicker en texas ted cruz ganó ted cruz para que les duela y bueno tenemos que ver mondano bernie sander que se tiró por la independiente y así que ahí está fuerte day mccormick muy muy estrecho con bob casey pero es una pelea muy dura y en pensilvania que creo que principal ya va a ganar mccormick en ohio en una split decision difícil ver ni moreno le ganó a shiron brown y tenemos allí injustice que le ha dado esta palera a glenn elliott y también en indiana jim banks etcétera etcétera ex en nevrasca pitt rickets entonces es lo que es lo que quiero decir aún espérate que todavía falta es que todavía falta la cámara de los representantes en la cámara de representantes están a nada de conseguir la mayoría también en la cámara baja de los representantes y para gobernador como está la vuelta también ya tienen mayoría para gobernador que es 27 sobre 20 o sea los republicanos voto castigo para que aprendan para que respeten porque esta medida este método esto que trató de hacer joe biden no funcionó donald trump les pasó por encima mayer mirashi lo sabe y el mundo será mejor ahora que perdieron la bola de progresión y uno para